Baja, pero quiero bajarme. Ay, no sé cómo vine a dar aquí. Ay, ¿por qué hay tanta luz a estas horas? ¡Ay! ¡Es la luna! ¡Es luna llena! ¡Es la primera vez que veo tan cerca la luna! ¿Quién? 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 ¡Es la primera vez que veo tan cerca la luna! ¡Es la primera vez que veo tan cerca la luna!